¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio, acá a su servidor Pinceladas. Espero que tengas un muy bonito día y en especial que la pases muy bien este fin de semana. Te deseo bendiciones a tu familia, a tus seres amados, mucha salud, que tengan mucha salud. De verdad que hoy en día es muy importante estar bien físicamente y mentalmente, ¿sí? Vamos a hablar un poco de si necesitas un arma de titán, ojo, vas a tener el chance de participar en esto. Pero antes quiero hacer una pequeña aclaración o anuncio, ¿sí? Bueno, yo no tengo nada que ver, nada que ver, absolutamente nada que ver con la elección de los mentores. Es una actividad que hace totalmente Pixonic, así que les aclaro eso a ustedes, porque al final ustedes son los que me importan. Y por allí quizás hay chisme, hay personas diciendo cosas sin sentido, pero la realidad es que Pinceladas no tiene ni voz ni voto allí. Eso lo hace Pixonic. Hace poco escogieron a un mentor nuevo, felicitaciones, se llama Freddy Hells. Tenía como 10.000 suscriptores el día que yo vi, así que cualquiera puede ser mentor, pero aclaro el punto de que yo no tengo nada que ver con eso, ¿sí? De verdad que pues, si estuviese en mis manos, si yo tuviese el poder, yo ya fuese escogido no a uno, ni a dos, sino a tres mentores latinos. Entonces, porfa, no se dejen llevar ni manipular por esa clase de comentarios. Vamos a enfocarnos solamente en lo positivo. Los versos insanos le vamos a dar un descanso y vamos a aplicar cosas nuevas. Esta idea surgió en Discord y luego recordé que Anakin, que estaba antes haciendo este tipo de dinámicas, que quizás no sabe quién es Anakin, pero bueno, él hacía antes contenido del juego. Vamos a regalar 100 de estas armas en dos fases. Dos fases y luego va a venir 8 sorteos de 100 drones. Así que quédate atento. No se te olvide de darle like, que eso me ayuda muchísimo. Sí, su apoyo me ayuda demasiado. Y si se suscriben, sería súper genial. Esto comienza hoy, 23 de junio, y finaliza la próxima semana 30. Una semana para participar. Van a ser 100 de estas armas. Anclaje beta. Nodens, Minos, les queda súper perfecto. Déjame en los comentarios qué titán no les sirve esta arma, ¿sí? Si ya sabes qué titán, déjalo en los comentarios. Es de corto alcance, 300 metros, y tiene una habilidad especial que se llama Freeze, que es congelación. Y cuando el enemigo se congela, recibe más daño. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tienes que estar suscrito acá en el canal de Pinceladas, para que puedas participar en los próximos sorteos, en el contenido. Y ojo, si tienes una idea de OTA dinámica distinta a esta, déjala en los comentarios con tu ID y tu plataforma. Ya tengo otra idea por allí, para que sepas, que es hacer dibujos. Ya lo había hecho hace tiempo, así que esa idea no. Si ya la tienes, no, porque ya alguien me la dio, para que sepas. Si hay alguna idea buena, te escojo como ganador en este sorteo. Ok, ¿qué tienes que hacer para participar? Tienes que hacer un video en tu celular, en tu PC, en donde juegues. La idea es capturar un video jugando con tu robot favorito. Ese video tiene que estar en la plataforma de YouTube, solamente en YouTube participas. Ojo, ¿cuál es el objetivo? Tienes que hacer una jugada épica, haciendo mínimo una triple kill. Puede ser Godlike, puede ser más, ¿sí? Beyond Godlike, puede ser lo que sea, pero mínimo una triple kill, para que puedas participar, ¿sí? Entonces, grabas el video en tu celular, en tu dispositivo y lo subes a YouTube. El canal puede ser tuyo, de tu mamá, de tu papá, hermano, primo, familiar, ¿sí? No importa, la cuestión es que el video esté en YouTube. El título del video, y ojo con esto. Lo primero que tienen que llevar es lo que usaste, ¿qué robot y qué armas? Yo acá coloco el ejemplo de Spike y Ravana, porque Ravana utiliza la misma arma tres veces. Pero si tú utilizas tres armas distintas, ejemplo, puedes colocar acá todos los nombres de las armas, ¿sí? El robot y los nombres de las armas. Luego vas a colocar el nombre del juego. Y luego vas a colocar este hashtag, ¿sí? Vas a colocar para y este hashtag. ¿Para qué este hashtag? Pinceladas para yo poder encontrar tu video en YouTube. ¿Y cómo va a ser la elección? Bueno, voy a escoger 50 ganadores máximo, 50 de los videos. Y voy a compartir en el comentario fijado el formulario de Google. Si no quieres hacer video, puedes participar en el formulario. Pero ojo, te voy a dar un consejo. En el formulario participan mínimo 500 personas. Entonces vas a tener más chance en los videos. El video no tiene que ser súper, súper HD. Con tal que se vea bien lo que estás haciendo. Ya estás participando, ¿sí? Mínimo dos minutos. Puede ser tres minutos, cuatro minutos. Pero los shorts no cuentan. El video no tiene que estar súper editado ni nada así. Nada de memes, nada de nada, nada de canciones. Nada de canciones porque cae copyright. Ok, vámonos con la descripción del video. Una vez que hayas subido el video al canal, en la descripción o el comentario fijado, lo que se te haga más fácil, tienes que colocar estos datos. ¿Sí? Plataforma de tu cuenta. La plataforma. Yo soy Android. Puse aquí Android. Tienes que colocar el ID de tu cuenta. Ojo con esto. No te equivoques, por favor. No te equivoques con esta parte. Y lo otro es que a qué liga pertenece tu cuenta. Si es liga campeón, experto, diamante, ¿sí? Lo que sea. Y debajo, al final, vas a colocar el enlace de este video. ¿Sí? El enlace de este video. Porque vamos a hacer pues otras dinámicas también con videos. Y lo voy a pues a separar y no confundirme yo luego. Entonces es súper fácil participar. Recuerda que esta arma es de titán. Y esto se acaba el 30 de junio. Los ganadores los anuncio unos dos días después. Quizás tres días después. Esto cae viernes. Quizás lunes o martes después. Anuncio a los ganadores. Y va a haber otra etapa de sorteo. ¿Sí? Otra dinámica totalmente distinta. Y los premios van a ser los drones nuevos. Súper chido, de verdad. Espero que te diviertas. Que puedas participar. Recuerda que todos estos premios son auspiciados por Big Sonic. ¿Sí? Por el juego. Por War Robots. Bueno, gente. Espero que la pases muy bien. Como te dije al principio. Gracias por todo el apoyo. Hice este video cortico porque tengo un poco de tos. O digamos que más o menos tos. Y bueno, me tomo una pausa. Porque no es una tos. ¿Sí? Ya me dijeron que no es una tos. Sino es un esfuerzo de la voz. Porque trabajo todos los días hablando. Y luego hago videos. Y bueno, etc. Entonces, por eso estos últimos días. No había hecho videos ni nada. ¿Sí? Estoy en modo pausa. Paz y amor para todo el mundo, gente. Bye, bye. 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 Gracias.